Amigos, nuevo video Among Us con mis amigos los displicentes, mis amigos del corazón Y un par de amigos en común que tenemos, lo que van a ver hoy es grandioso Quiero que vean el video de principio a fin, porque hay datos que sinceramente no los puedo creer Y ustedes son los que lo deben juzgar Entre ambos videos nos pusimos un objetivo de 50.000 likes para hacer esto en Twitch en vivo Vas a tener en la primera línea de la descripción, además de un sorteo de FIFA 21, el video de los displicentes Te invito a que también vayas allá, des like, te suscribas en ambos videos Y nada, se viene FIFA 21 y te dejo con esta hermosa actuación de Cevita ¿Qué rajo es? ¿Me sacó? Sí, no sé qué onda ¿Se da vuelta? No, no, juega, juega ¡No, juega, 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 juega! Ya me termina Chicos, tuve que reportar Uy, ya dos murieron Tres murieron Tiene que ser bueno O sea, chicos, fui a donde está la electricidad Venía de pasar un par de misiones Del lado derecho Fui para el costo de electricidad a pasar otra misión Y veo el cuerpo de alguien No me acuerdo ni de quién era el cuerpo Pero vi un cuerpo ahí Y los que estaban más cerca O sea, fue Mati que estaba al lado mío Pero no estoy diciendo que es culpable Mati Estoy diciendo que lo que vi muy cerca fue Mati Y después a los demás no los vi en toda la partida Ni a Facu, ni a Toto Yo estaba con Sebas Kenji lo vi trabajando Yo arreglé con Arreglé con Tincho el oxígeno Y después me fui a hacer Las misiones Yo creo que el único que me crucé fue a Mati En la punta derecha media Y nada Yo me gusta Tincho que estaba laburando también abajo Estaba laburando, pa Eh, ojo Kai, eh Entonces Ojo Kai, que le gusta report Yo desconfío de Facu, pero bueno No, Facu estaba trabajando conmigo Estaban trabajando matando gente también Puede ser Bueno, si Facu mató gente Podía haberme matado a mí Pero no me mató Yo estuve haciendo misiones con vos Y no te maté tampoco Bueno Yo así salto Por eso Kai estuvo conmigo también Bueno Chicos, pará, pará Yo quiero decir algo Yo quiero decir algo No hay pruebas No hay pruebas No hay pruebas ¿Qué? ¿Qué querés decir? Dale, saltá, saltá, saltá Le digo para precisamente Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿La muerde dónde? ¿Abajo a la izquierda? ¿Abajo a la izquierda la muerde? ¿El qué? ¿La muerde dónde la viste? ¿Abajo? No, estaba en el coso de electricidad No sé si es un coso de electricidad No sé qué es ahí Es donde cortar la luz ¡OJO FACU CAI, OJO FACU CAI! ¿MIRÁ? Nooo, listo muchacho, ya sabe Y si boludo, porque CAI siempre reporta y es el boludo No, no soy yo, no soy yo Sigámoslo, sigámoslo Un impostor restante, o sea que... ...Juani era impostor Queda uno nada más, mira ¡El oxígeno! El oxígeno No es, no es, ni SEBA, ni Kenshi, ni Toto Para mí, eh ¡Ninguno de eso! Para que reporte yo, vi el cuerpo de FACU Vi el cuerpo de FACU Displi abajo Tirando la basura, tirando la basura y dice que lo mataron Yo me crucé con Tincho, que estaba laburando Sé que Tincho no es Eh... ¿Vos de quién sospechás, Tincho? De CAI No, escúchame Escúchame, bueno, para que me dé todo eso Escúchame, yo nunca estuve de la parte derecha abajo O sea, siempre estuve de la parte izquierda Nunca fui para esa parte, nunca Estuve siempre del lado izquierdo, siempre O sea, que yo no soy seguro ¿Tenés alguien que confirme? No, no, del lado izquierdo Del lado izquierdo no había nadie Solamente cuando... Mirá, FACU era el uno que sospechaba de CAI FACU era el uno que sospechaba de CAI Sí Pero para, para, para Yo lo vi a todos y todos laburaron A CAI no lo vi nunca Yo tampoco lo vi a CAI Yo lo único que vi recién fue a Kenshi En un pasillo saliendo del hall central, cafetería ¿Toto no habla? Yo salí de cafetería, me fui a la izquierda Yo lo vi laburando a Toto Yo estuve laburando, a Tincho me lo he cruzado Es más, boludo, esto no estoy incriminando a nadie ni nada Pero, loco, cuando se corta el oxígeno, vayan a hacer el oxígeno Yo saqué, o sea, arreglé el coso del oxígeno de la parte cuando estaban Mati y Tincho Y lo mismo con la luz Lo mismo con la luz Yo no podía arreglar el oxígeno porque estaba en la otra parte del mapa No podía, tenía que ir alguien que esté cerca Claro, estabas matando a Facu en el medio, por eso No, yo... A ver... Se piso solo Se piso solo Yo... no más preguntas, señor juez O es Mati o es CAI, eh Escúchame, yo muero, yo muero y vayan por Toto Porque Toto la juega de callado, listo ¿Por qué por lo mí? Si me vieron arreglar las cosas Pasa por Toto Debería ser Pasa Toto ¡NO! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, shhh, shhh, shhh Un genio que está bueno Nooo, Seba Acima de muerte tengo que hacer misiones, no me dejan descansar en paz ¡T department! Pasa, heareth Pasa, heareth H crowds M hus Que las necesitas Pasa, las, 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 las manos Pasa,ã, estar ¡Toma, ! Las, ambos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kai, mira el chat de los muertos ¿Ah? El chat de los muertos, viste que tenemos chat de los muertos Ah, ahí voy, ahí voy ¡Vamos! 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 Le estaba contestando a Mati por Whatsapp la concha de la luna Yo no te lo puedo creer, le estaba contestando a Mati por Whatsapp la concha de la luna, boludo No llegué, boludo ¿De verdad, boludo? ¿De verdad? ¿En serio? No, es muy rastrero No, no, esto no se puede creer Es más, esta la voy a subir a mi canal, boludo Escuchame, vos estando muerto te metiste en la partida y dijiste ¡Lean los mensajes de los muertos! ¡Lean los mensajes de los muertos! ¡Sos un gato, boludo! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Pero no tan mal!